Entre 2008 y 2012 la crisis económica ha puesto a miles de familias españolas en una situación muy complicada. Tanto que en ese periodo Cruz Roja ha aumentado su atención a los más vulnerables en un 163%. En vista de la situación la institución tomó el año pasado una decisión extraordinaria, lanzar un llamamiento a la sociedad para poder dar cobertura al incremento en las demandas de ayuda, el ya conocido ahora más que nunca. Es la primera vez que se hace un llamamiento para atender a población española, mientras que los anteriores eran llamamientos que hacíamos normalmente para cooperación internacional. En este caso pedimos el apoyo de la sociedad española para atender a las personas que tenemos a nuestro lado en nuestro país que también está sufriendo. Esta petición de ayuda ha provocado una respuesta solidaria por parte de la sociedad y gracias a los fondos obtenidos se ha podido cubrir las necesidades más básicas de casi 400.000 personas en situación de vulnerabilidad. A nosotros desde Cruz Roja nos preocupa muchísimo la situación de los menores, la situación que en este momento están viviendo menores en familias que están sufriendo dificultades económicas. Nos preocupa mucho la situación de las personas mayores que en este caso incluso tienen que sustentar al resto de la familia. Nos preocupa la situación de los parados de larga duración, de los jóvenes en paro y de todas aquellas personas en una situación de dependencia. Además de tomar medidas de emergencia social, se están reforzando otras intervenciones más enfocadas a largo plazo como el Plan de Empleo, la herramienta de inclusión más importante para las personas. Bueno, de empleo podríamos decir que en el año 2012 se han atendido a 60.000 personas. Podemos decir que tenemos 7.000 empresas que están colaborando con nosotros para apoyar la inserción laboral de las personas en situación de desempleo. Podemos decir que casi 9.000 personas han atendido cursos de formación y que casi 21.000 personas han participado en los itinerarios de empleo. Todos estos logros no habrían sido posibles sin el apoyo de los colaboradores, empresas, entidades o instituciones que han sido conscientes de la gravedad de la situación y se han puesto en marcha. Pero sobre todo gracias al apoyo de más de un millón de socios y al esfuerzo de más de 200.000 personas.